Música Aquí estamos con los fans de nuestra noche Bailando, bailando, bailando ¡Fuera, fero, fero! Música Bailando de brinquito, bailando de brinquito Claro que es cierto Míralo, míralo Y a la vuelta y vuelta Música Hasta arriba el gran manito Claro, claro, bailando compadre Hasta allá compadre Música Y también para toda la gente bonita Que se pasea Allá por allá, los del medio ¡Fuera! A lo que se me rango A toda la gente bonita de Corrempieco Amigos de De Aguacagua Xochimilco, familia grande Música A toda la gente bonita de Chicolito Música Marchandre, gozante, torado ¡Fuera! ¡Fuera, fero! ¡Cómo baila esto! ¡Cómo baila esta noche! ¡Ah, cómo baila! ¡Fuera, puero! Amorcito, amorcito Ándale, Juanito, por mi sabor Ven, 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 ven Vamos, 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 vamos A paso firme Paso, paso, paso Paso, paso, paso 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 Un saludo va, con mucho cariño, para el señor José Domingo García, allá en San Lorenzo H.T.P. Quedando, vaya el saludo. Y escucha esto, mire. Promociones y representaciones, pausa. Cacahuategui, Suatá, Veracruz. Cacahuategui, Suatá, Veracruz. Cacahuategui, Suatá, Veracruz. Cacahuategui, Suatá, Veracruz. Y ahí te vamos, Cruz Blanca, Paco Lorenzo. Zapote, Bravo. Y Recuerdos. Cuidado por Felipe Ángeles, su padre. Y esto, sigue siendo original. Y ahora, el ritmo que te pone a bailar. Música. Claro. Ay, ay, ay. Es el elotito, compadre. Claro. El sabroso que es el sabroso lo baila. Llegate bonita de Chocom наши. Vea. Esa es la grosura Y otra vez Y esto va con mucho cariño Para toda mi gente bonita del Distrito Federal Y donde quieras usted El Saludo Cordial Vamos para ti Esa es la grosura Y ahí está nuevamente La batería de Benicruz En acción A ver que te valeo Y eso va Más allá El arco de doble de algo compadre Para Mamila Sevilla Anda Primo Daniel Escucha mi zumbia Primo Claro, claro, claro El ritmo se te pone a bailar Y además de musical Desde Socohuite Gonzalo de Manero Venacruz Les saludamos Hablando del estado de Veracruz Hidalgo Y sus costumbres Mira que bonito Vuelve a los chiquillos No pare Esa es la grosura Esa es la grosura Suena, 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 suena bonito ¡Vuelve a los chiquillos! Más allá, suena, 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 suena Suena, 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 suena Miren las campanitas, compadre. Bueno, bonito. ¡De alucado! ¡Va! ¡Vale, esta gente! ¡Mira lo más! ¡Rico! ¡Marejitos, marejitos, marejitos! ¡Mirui! ¡Veje! ¡Veje! ¡Y esto es! ¡De amante musical! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡El ritmo que te pone a bailar! ¡Veo! ¡Jeje! ¡Vamos, mi gente! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Qué rico, qué rico! ¡Y ahora llegan las sabrosuras que no te gustan! ¡Grabando en vivo! ¡A través de producciones! ¡Pausa! ¡Guadalajara, compadre! ¡Guadalajara, compadre! ¡Este abortito! ¡A abortito del diamante musical, compadre! ¡Grabando en vivo! ¡Grabando en vivo! ¡Ahora llegan las sabrosuras que no te gustan! ¡Ahora llegan las sabrosuras que no te gustan! ¡Veje! 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 y para la familia hernández Y bueno amigos gracias a toda la gente bonita que nos haya acompañado esta noche En la hora de despedirnos y hasta pronto Bien, estuve con ustedes en el bajo y con la primera voz y coros Gilberto Ok, 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 gracias Nosotros nos vamos y hasta la próxima que Dios los bendiga Muy buenos días Bien, la guitarra y coros Pero se vino Bien, la guitarra y coros Gracias amigos, gracias a todos por habernos acompañado Nosotros como siempre contentos de estar con todos ustedes hasta la próxima El pulpo enamorado Juan Cruz Dale Juanito Muy buenos días, muy buenos días Y hasta la próxima, gracias La batería electrónica como siempre Ven y cruz 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 Ok, ven y cruz Ha llegado la hora de seguir con 12 Lázaro Cruz Juárez ¡Se vende, Charo! ¡Echale, compadre! ¡Gracias! Y hasta la próxima Por ese apoyo, por esa compañía Y este fue el ritmo que te pone a bailar Diamante Musical ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Ya nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Toma, toma!